Silvio Iturral de Hernández se disimula muy bien los 74 años de edad. Con su bicicleta como mejor compañera, este ciclista matancero todavía permanece activo en desafío con el tiempo y las carreteras. Yo comencé a finales del año 71, cuando yo trabajaba como ayudante mecánico en un taller y me vendieron una bicicleta a mí y a varios compañeros que teníamos ahí en aquel tiempo. Y salíamos todas las tardes a corretear por los parques, por todo Matanza y yo los mayoreaba. Ya yo cuando comencé estaba un poco viejo, ya tenía 22 años y ya ahí empezaron mis competencias. Pero a mí el ciclismo no me gustaba, a mí lo que me gustaba era la pelota, pero yo era malo en la pelota. Entonces yo lo comenté y yo dije ahora cuando me den una bicicleta yo no monto una bicicleta. Pero se enteraron y demoraron en darme la bicicleta. Me llevaron al campeonato nacional, cogí quinto lugar y le gané a uno del equipo nacional, un tal Julio Durán que era de las Villas. Y el comisionado nacional le dijo al provincial, oye ese Guajiro donde tú lo sacaste. Y el chico se presentó allá en una bicicleta de 28 y le dio mesa limpia a todo el mundo. Y lo traje para acá y le dije, oye ese hombre tiene tremendo futuro. El veterano pedalista integró las filas del equipo nacional en la década de 1970, donde compartió con buena parte de la época durada del ciclismo cubano. Los entrenadores me enseñaban mucho y yo les decía, mire este hombre me va a enseñar a montar bicicleta. Y ahora después de viejo, que en mi bicicleta moderna tengo un millero que me dice cómo estoy, yo me doy cuenta que yo hubiera sido mejor si le hubiera hecho caso a los entrenadores. Estaba muy contento allí, Enrique Cordero que era el subcampeón, estaba Panchito Méndez, Manuel Pérez que le decían Piruli, Aztequita que era de Camagüey, Luis Garrido de La Habana, había muchos ciclistas, vaya yo le digo a usted que esa era la década prodigiosa del ciclismo cubano. Silvio recorre los 100 kilómetros que separan a Matanzas de La Habana en trayectos de ida y vuelta para competir en habituales carreras como La Guayaba y Rancho Alto. Allí ha ganado su espacio entre los malojevos del pedal en Cuba. A La Guayaba son 98 kilómetros de distancia y a Rancho Alto son 70 kilómetros. Yo voy montando y después compito y regreso montando. Te quiero decir que en enero comenzó un ranking nacional. Yo no me enteré y si me hubieran enterado además por la distancia me queda demasiado lejos. Me embullé a participar a partir de octubre. Las últimas cuatro competencias que dieron las gané yo y obtuve el tercer lugar. Pese a la edad y con una salud que le permite trasladar hasta 12 cilindros de gas licuado como parte de su trabajo diario, Silvio Iturralde no abandone el ciclismo en una pasión que reta años y kilómetros. Este deporte es muy bonito y se lo digo a todo el mundo que practiquen deporte porque miren como la edad que yo tengo y miren como estoy y que a mí no me duelen ni los callos. Yo le dije a mis hijos y nietos jocosamente que cuando yo no esté, cuando yo muera, dos cajas, una para mí y una para la bicicleta. A la par de sus medallas, este incansable ciclista lleva entre las bielas el espíritu de la vida. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal para el Canal Cubano de Noticias.